Sistemas de energía solar on grip, inyección a la red, paneles solares que te van a permitir ahorrar mucho dinero. Quédate aquí que vamos a explicar todo, absolutamente todo, y esta es la parte número 1. Aquí lo hacemos con la mejor energía. ¿Qué más familia? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a calcular un sistema de inyección a la red. Un sistema de inyección a la red se utiliza cuando consumimos mucha energía y pues sale muy costoso tener un banco de baterías, tener un sistema aislado es muy, muy costoso. Entonces, en ese caso comenzamos a aplicar algo que se llama inyección a la red. La inyección a la red básicamente es generar energía por medio de los paneles solares. Ustedes ya saben que los paneles solares genera corriente directa. Esa corriente directa la vamos a convertir en corriente alterna por medio de un inversor de inyección a la red o on grip. Ese inversor lo que va a hacer es transformar la corriente continua de los paneles en corriente alterna. Esa corriente alterna va a estar llegando directamente al tablero eléctrico. Pero, profe, ¿cómo así? Que es que si vamos a conectar esa energía al tablero eléctrico y si tenemos al mismo tiempo la energía de la empresa, la energía del operador de red, de los que te venden la energía, ¡pum! Se me estalla el inversor. No, no se va a estallar el inversor porque es que ese inversor de on grip tiene algo que se llama sincronización. La sincronización significa que el primero va a detectar la energía que viene de la calle, llega al inversor, el primero la analiza, se sincroniza y ahí sí ya comienza a dar energía. Entonces vas a tener dos fuentes de energía, la energía solar y la energía de la calle. Esto solamente es posible si el inversor es de inyección en la red. No te vas a poner a colocar un inversor de aislado con esa función porque ¡pum! Se te daña. Se te estalla eso. Entonces, para esta clase de proyectos o esta clase de proyectos se aplican más que todo en lugares donde se consume mucha energía. Imagínate vos tener un banco de batería gigantesco. No, lo que vas a tener es muchos paneles cuando haces un consumo alto. Las granjas solares, si las has visto en las películas, en los videos, en las noticias, esas granjas solares no tienen baterías. Lo que tienen son puros paneles, la energía que dan los paneles, de unas se inyectan a la red, por eso se llaman inyección a la red y apoyan a la generación que tengan por otro lado. Puede ser generación hidráulica, puede ser generación térmica, etc. Bien, entonces, por ejemplo, ya estos proyectos son para consumo más alticos. Vamos a ver, por ejemplo, un consumo de 600 kilovatios al mes. ¿De dónde vas a sacar el consumo? Del recibo de energía. Entonces, comienzas a ver tu recibo de energía y ahí te llega 600 kilovatios hora. Eso en realidad son 600 kilovatios hora al mes. Lo primero que debemos hacer es sacar nuestra poderosa calculadora chancera. Oiga, debería ser una vaca para ver si compramos el iPhone para el canal, ¿no? Aquí en la descripción voy a dejar mi cuenta de PayPal. Todo el mundo puede hacer donaciones desde 2 dólares, 5 dólares. Yo sé que este video va a llegar a muchísimas reproducciones. A ver si compramos un iPhone 13 Pro Max y podemos hacer mejores videos. Muy pronto vamos a hacer visitas a granjas solares y demás. Entonces, lo vamos a necesitar, familia. Bueno, entonces vamos a buscar aquí la calculadora. 600 kilovatios. Vamos a dividirlos por 30 porque 30 son el número de días, ¿no? Entonces, más o menos estaríamos hablando unos 20 kilovatios diarios, mira. 600 dividido entre 30 días nos da 20 kilovatios hora día. Realmente las plantas solares hay que comenzarlas a calcular es en vatios. Es en vatios. Entonces, estos 20 kilovatios hora día nos vamos a multiplicar por mil. ¿Por qué por mil? Porque pues hay que pasarlos a vatios y un kilovatio son mil vatios. Entonces, sería igual a 20 mil, ¿no? 20 mil vatios hora día. Ese sería nuestro consumo diario. Aquí en el canal ya hemos enseñado el tema del cálculo de la hora solar mínima. De la hora solar mínima dependiendo el lugar del mundo donde tú estés. Es variable. Por lo menos acá en Colombia, en muchos lugares, la hora solar mínima son 4. Y de hecho, en muchas partes del mundo la hora solar mínima es 4. Pero recuerda que hay que validarlo. Voy a dejar aquí en la descripción de este video. ¿Cómo se calcula la hora solar mínima? Porque hay que calcularla para poder saberla y poder terminar tu proyecto. Por aquí vamos a tener en cuenta 4 horas. Entonces, 20 mil dividido entre 4 horas. Porque sería como la hora mínima, hora mínima de Cali, donde estamos en estos momentos. Entonces, 20 mil dividido entre 4 horas serían 5 mil vatios. Pero estos serían vatios pico. ¿Por qué? O sea, ahí estás calculando como si estuvieras necesitando un panel de 5 mil. O sea, un panel de 5 mil vatios te producirían 4 horas mínimas. 20 mil es lo que estás necesitando. Que sería como el 100% del ahorro, ¿no? Más o menos. Pero entonces, a ver, como no hay paneles de 5 mil. Entonces, por ejemplo, no, que, profe, en estos momentos, ¿qué panel tienes en bodega? En bodega tenemos de 665 vatios. Entonces, tomamos estos 5 mil, estos 5 mil vatios pico es la potencia instalada. Entonces, vamos a tomar estos 5 mil y los vamos a dividir entre los paneles que tenemos de 665 vatios pico. Vatios pico. Entonces, pico con pico es cancelar. Vatios pico con vatios pico es cancelar. Entonces, tenemos 5 mil dividido entre 665. Nos da 7.5 paneles. Mira, 7.5 paneles que al final nos toca redondear a 8. Todavía no hemos terminado y si te interesa saber más sobre energía solar, estamos muy próximos a lanzar nuestro curso virtual, clases en vivo conmigo, videoconferencias privadas, más un mes de acceso a la plataforma. Así que matriculate ya. En la descripción de este video mi contacto directo. Compañeros, amigo, familia, nos dio 8 paneles. Pero recuerden que la potencia instalada más o menos fue un 5 mil. Entonces, podríamos meter un inversor más o menos de 6 mil. Realmente esos 6 mil que tenemos allí son un apoyo a la potencia que estemos consumiendo en el lugar. Realmente la reactiva, la potencia reactiva para que arranquen los electrodomésticos, siempre la va a dar el transformador de la calle. Lo que tenemos aquí en energía solar es un apoyo, es un apoyo. Entonces, el inversor puede ser más o menos similar al banco de paneles. Entonces, si en banco de paneles se da 5 mil, un inversor de 6 mil sería bueno. Hay que aclarar que en inyección a la red hay inversores microinversores o inversores de cadena. Entonces, tenemos que comenzar a evaluar en nuestro próximo video la compatibilidad de los equipos. Porque es que una cosa es esto, vea, el papel, pero otra cosa es lo que hay en el comercio. ¿Qué paneles serían compatibles con mi inversor de cadena o con mi microinversor? En el segundo video vamos a explicar eso. Por ahora, vamos a finalizar diciendo que necesitamos 8 paneles de 665 y necesitamos armar una potencia en inversor de 6 mil. Entonces, en nuestro próximo video vamos a ver si trabajamos con 3 microinversores de 2 mil o trabajamos con un inversor de cadena de 6 mil. También depende de la tensión que tengas, si es 120 o 220. En este caso vamos a trabajar a 220. 220 monofásica. Entonces, vamos a comprar o vamos a proyectar para este ejercicio un inversor o un banco de inversores que nos den 6 mil o un poquito más. Vamos a calcular también las pérdidas, que básicamente podríamos decir que es un 10%, ¿no? Entonces, si necesitamos 5 mil, entonces el 10% de 5 mil podrían ser 5 mil 500. Podríamos colocar más o menos un banco de panel de 6 mil. Todo eso lo vamos a comenzar a evaluar en nuestro próximo video, en la parte 2. Así que si este video llega a 200 likes, vamos a sacar la parte 2 donde vamos a seleccionar la compatibilidad de los equipos, el cableado, las protecciones, para que puedas sacar adelante tu proyecto de inyección a la red. Algo que sí te va a tocar después es mirar cómo en tu país regulan la inyección a la red. Porque dependiendo del lugar del mundo donde tú estés, hay una normativa que vas a tener que respetar. Entonces, te va a tocar llamar al operador de red y decir, vea, lo que pasa es que yo quiero inyección a la red. ¿Qué debo cumplir? Entonces, te van a dar unos lineamientos. En el segundo video voy a dejar en la descripción de este video, un video de la normativa colombiana. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por haber participado de este video. Muchas gracias por tu apoyo, por tu like, por tener activa tu campanita, por estar suscrito a este canal. Eso nos está ayudando muchísimo y motivando sobre todo para poder seguir sacando videos. Y recuerden de la campaña que estamos haciendo para poder conseguir el iPhone 13 Pro Max. Y poder comenzar a generar videos con más calidad. Muy próximamente vamos a subir videos en granjas solares, en generadoras eléctricas. Entonces, estate muy pendiente a nuestro próximo contenido. Nos vemos.